Hola, 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 me confirman si me escuchan Hola, 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 me confirman si me escuchan por favor Buenas noches, gente linda de toda Bolivia Bueno, hoy me encuentro en la ciudad de La Paz Y bueno, retornando a Cochabamba De verdad muy contento y muy agradecido por todo el cariño que siempre me tiene La toda gente linda de mi querida Bolivia La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre, Santa Cruz, Tarija Y bueno, Cobija, tengo muchos amigos allá, tengo compadres Así que muchísimas gracias por el cariño de tiempo De verdad me animo a hacer una transmisión así Estoy muy contento, de verdad, feliz de poder estar con ustedes De contar con su cariño, con su amistad Vamos a ir ya mandando saludos a las primeras personas que están conectadas A ver, ¿dónde empezamos? Para Eliana Verónica, hola Eliana, ¿cómo estás? Bueno, eres una amiga muy linda que siempre me está apoyando en todas las presentaciones Y de verdad, pastilla de Chalita que es excepcional Y a tu novia igual, un abrazo A Micaela Miranda, también está Para Noemí, Kendra Vargas Muchísimas gracias, saludos Dice Jocelyn Claros Saludos Wilson y también un saludo especial para ti A ver, ¿qué más está en línea? Para Susy Chukimia Dice hola lindo Hola linda para vos Hola, 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 hola Noemí Kendra Vargas, ahí está Mirko Tordoya, hola Capi, ¿cómo estás? Saludos desde Brasil Bueno, oye, de verdad, un abrazo enorme para toda la gente linda Para toda la comunidad boliviana Allá en Brasil estuvimos en el mes de junio Y de verdad, hemos tenido un gran recibimiento Toda la gente estaba coreando nuestras canciones Y realmente El cariño es impresionante Hacia el grupo Sobozo Para Kim Famiana Para Mari Cristal Escobar Ahí está Paulita Andrea Villegas Zurita Hola, ¿qué tal? Sergio Santiago Un abrazo Para Jacqueline Tatis Dice señor Wilson, saludos Lo escuchamos, capitán Gracias Para Janina Sabía que irías lejos Muchísimas gracias A las personas que han confiado en mi persona Y a las que no confiaron Y va, bueno, gracias Siempre impulsan a que, bueno Pues un día seamos mejores De lo que un día fuimos Entonces ahí estamos Adelante con la música De sabor, sabor Con más sabor Para Fabi Salud muy especial Para Lucía Marca Hola Lucía Hola Capi Dice ¿Cuándo vienen por Buenos Aires, Argentina? Noemi Kendra Vargas Estamos en Argentina El, a ver Es el 13 y 14 de octubre Totalmente confirmado Antes no vamos a estar Creo que están Eh, anunciando Algunas fraternidades Que vamos a estar No, negativo Solo estaremos El 13 y 14 de octubre En Argentina Para Grace García Dice Hola Wilson Desde Chile Quique Eh, bueno Hace tiempo Paso que no estamos Por Chile Pero bueno Pues nos encantaría Volver Eh, Quique Eh, hoy estuvimos Recibiendo una llamada De, desde Quique Para que podamos Estar el siguiente año Ojalá se pueda Concretar eso Y de verdad Nosotros contentos Eh, Elena Verónica Saluditos Ahí está Noemi Kendra Vargas Ahí vamos Para Jimmy Arcani Fernández Hola, saludos Para Moni Para María Elena Sangalli Patricia Callata Hola, ¿Cómo estás? Para Luis Hidalgo Vani Mamani Buenos Aires Muchísimas gracias De verdad Eh, allá también Tengo un gran amigo Para Para todos los amigos De Capinota Tengo linda gente allá De verdad Muchísimas gracias Para Elvia Yancarla Para Elvia Yancarla Saludos especiales Para Madeleine Montesinos Hola, Madeleine De qué tiempo Te saludo Elías Nina Valda Saludos Desde Cochebamba Los Caprichosos Y sus Caprichosos A propósito De las De las De las Caprichosas Y sus Caprichosos Bueno, pues lamentablemente O fue un descuido mío Creo por lo haber Revisado el Facebook El día de Ayer Ante ayer Estaba de Cumpleaños Alejandrita Feliz Cumpleaños Muchísimas gracias Siempre por el gran apoyo Que has brindado Hacia el grupo Sabor, Sabor Y hoy te lo canto En vivo Tus Cumpleaños Feliz Alejandra Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Felices Te deseo a ti Felicidades Alejandrita De verdad Muchísimas gracias A las A las Caprichosas Y sus Caprichosos Dios te bendiga Para Hola Wilson Hola Wilson Dice A ver ¿Cómo se detiene esto? Pamela Flores Para Alejandra Mendoza Gutiérrez Te amo Wilson Soy Milenka No te olvides Bueno, gracias De verdad para Milenka Está yendo esto muy rápido Elvia Yancarla Castillo Villarruel Está en contacto Este mayo Pasé una noche hermosa Porque festejé En la discoteca En la que estuvo Sabor, Sabor Que Dios les diga Hola Wilson Saludos Espero que van a ir Aguante Sabor, Sabor Mamo Vane, Mamo Que cante Vamos a cantar Las canciones Más pedidas De la noche Sofía Mamanillo Desde Antofagasta Ahí está la señora Sofía Mamanillo Un abrazo Para Pamela Flores Un saludito especial Hola ¿Cuándo vienen Por Estados Unidos? A ver Hacemos una aclaración Sobre Estados Unidos Ya teníamos la invitación Hace como Tres o cuatro años Atrás Que bueno Ya la agrupación Debería estar allá Pero no se pudo Concretar Por el tema De visas Creo que es muy Muy difícil Ingresar por allá Aparte que los managers Que nos querían Llevar a la ciudad Digo A Estados Unidos Nos decían Que bueno Pues vénganse Solamente unos Cuatro o cinco Músicos Y aquí termo La banda Me decían Yo no comparto De esa idea De poder ir Solamente a la mitad Del grupo La gente debe Disfrutar De la música De grupo Sabor, Sabor Como se les ve En el escenario Como los conoce El grupo Sabor, Sabor Así es que Yo no soy partidario De poder llevar La mitad del grupo Si algún día Llegamos a Estados Unidos O a España O a otros países Como nos han invitado Vamos a llegar Como la gente Lo ve en el escenario Con toda la banda Yo creo que Cada integrante Simple se gana Su cariño Si es que Lamentablemente No se A ver Dice Antonio Tamayo Centeno Saludos Ahora se presentan En la verbena De La Paz Exactamente Este 15 de julio Un día después De mis cumples Vamos a estar En la verbena De la ciudad De La Paz Realmente Para mi Es un honor Enorme Poder cantarles A toda la gente Linda de La Paz En su verbena Paseña Bueno La verbena Tradicional Paseña ¿Verdad? Para mi de verdad Que es un honor Muy feliz Muy contento De poder Alegrarlos Esa noche Con la buena música De truco Sabor Sabor Con más sabor Estoy de verdad Emocionado Feliz Es una linda noticia Que me dieron hoy día Los de cultura Entonces Ahí vamos a estar Seguro que la vamos a pasar Todos muy bien Y un agradecimiento Enorme A toda la gente Linda de La Paz Porque siempre nos reciben Con los brazos abiertos Siempre nos hacen sentir bien Siempre nos brindan Sus aplausos En cada escenario Que estamos Gracias a toda la gente Linda de La Paz Seguimos saludando Para Keila Vilca Chukimia Dice saludos A las muchachitas A las muchachitas Ahí están las muchachitas Del grupo Hysteria También Bueno pues Es un club de fans Que está apoyando Y está luchando Por el grupo Hysteria De verdad Muchísimas gracias A las muchachitas Aquí en La Paz Y también en Cochabamba En realidad Bueno Mucha persona por ahí No lo sabe Soy director general Del grupo Sabor Sabor Del grupo Hysteria Y que más adelante Se viene también Un lindo proyecto Con una voz femenina Que canta muy lindo De verdad Es un talento Que vamos a apoyar Es de Cochabamba Ella es la señorita Gardenia Así es que Ya hay mucha música Por delante Al estilo De La Cumbia Con Sabor A ver Para Roxano Llanos Moreira Saluditos Para Miriam Conde Saludos también Para Vane Mamani Disaguante Sabor Sabor Para Josie Vargas Maita Saluditos Wilson No te olvides Mis saludos Ahí está Para Brígida Maita Te conozco Saludos desde Perú Muy pronto estamos en Perú Vamos a estar en Puno Vamos a estar en Juliaca Vamos a estar en En Cusco Y hay otras poblaciones Más que a la mente No se me vino Entonces estamos organizando Una gira Muy linda por Perú No va a ser muy pronto Pero si vamos a estar por allá Tus canciones Me hacen Recuerda la saltería Dice Para Laura Mendoza Esto es Cochabamba Laurita Un abrazo para ti Marlene Zamos Igualmente Un salud muy especial Para tu persona Pamela Flores Wilson Un poquito del tema Mi primer amor Porfa Y cada día Con más fuerza Eso es Mi primer amor Mi primer amor Enseguida cantamos Hola primera Cuando niños Nos prometimos Aquí dice Claudia Gironda Hola Wilson Hola Claudia ¿Cómo estás? Yo feliz Luis y caballero Hola Wilson ¿Para cuándo? Vienen para Argentina Nuevamente les vuelvo a recalcar Estamos en el mes de octubre No falta mucho Estamos cerquita ya Así que va a valer la pena Esperar porque vamos a estar cantando Todos los sextos José Antonio Quispe Paredes Wow Se me fue Saludos Sandra Bustillos Ahí está Rosy de Fuentes Hola Saludos grandes queridos Wilson Omar Blanco Salseo Gabriela Lecoña Ahí también está Karen Arnés Saluditos Wilson Desde los Estados Unidos Karen Un abrazo enorme Para Franklin Albert Hola Wilson Me manda saludos Ahí está Para Franklin Jocelyn Tati Rivera Cante un poquito De Pañuelo Blanco Pañuelo Blanco Me diste Pañuelo Para llorar ¿De qué me sirve El pañuelo Si tu amor No me dé durar? Ahí está Vamos a estar Cantando más adelante Todas las canciones Más pedidas Para Erika Erika Paneva Varias horas Dice ¿Cómo estás? Ahí está Karen Arnés Desde los Estados Unidos Sería un sueño Llegar allá Ojalá muy pronto Pau Valdivia Pañuelo Blanco Hola Pau ¿Cómo estás? Saludos para toda Mi gente linda De Potosí Gracias de verdad Para mi club de más Mi primer amor Potosí Muy pronto Estamos en Potosí En agosto Ya no falta mucho Ahí vamos a estar Santiago de Chile Ay se me fue el saludo Para Pamela Forrest Wilson Ahí está Sandra Corayte Cintia Leyda Calle Para Vanessa Dios Aguilar Ahí está Me está viendo Saluditos para Buenos Aires Dice Para Ender Oblitas Hola Wilson Amanecer bailando Con sabor sabor Eso es Camila Guaras Que bien estén Margarita Dueñas Desde Chile Hola Margarita ¿Cómo estás? Me imagino que bien Por allá Hace tiempo Paso que No te veo Así es que Saluditos Hasta Chile A ver Quien más está Dora Choque Está en línea Saludos Para Normis NTC Para Beita Bey Para Giselle Jora Que está viendo el video Ella está en punata Digo en capinota Alicia Guata Ahí está Saludos también Para Keila Vilca Muchas gracias De las muchachitas Iber Gómez Ola Wilson Saludos De Sucre Estamos el 10 El 10 El 10 De Agosto Estamos en Sucre Espérenos por favor El 10 De Agosto No falta mucho Víctor Hugo Vásquez Las caprichosas Y sus caprichosas Mi lindo Club de Fans Jesse Johnson Para Javier Antezana ¿Qué tal amigo? ¿Cuándo una partida? ¿Hazgan que los trillizos? No se me entendí Ah ya 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 Este es de Del frontón Los trillizos Desde Antofaga Eric Falso Saludos hermano ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Eric? Me imagino que tú estás en Lima Sheila Flores Ahí está Saludos para Lourdes Salinas Desde La Paz Carito Artuño Cuando vives a Sao Paulo Vamos a estar nuevamente en Brasil En septiembre Ahorita no se me viene de la mente Pero estamos en septiembre Y también estamos el 26 de octubre También estamos en Buenos Aires Digo en Sao Paulo Brasil Para Yasmin Para Yasmin Desde Brasil Para Julia Escobar Para Lila Caballero Lila Caballero Ahí está A ver vamos a mandar para Anita Desde aquí De los lechoncitos Ahí también para su señor esposo Un abrazo Para Flora Jaldín Saludos desde Antofagasta Chile Muchos saluditos Señora Flora Mucho gusto de saludarla No nos olvidamos de usted Cuando fuimos a Calá Digo Antofagasta Usted siempre nos ha tratado muy bien Muchísimas gracias Tengo tantos amigos allá La señora en natividad Bueno de igual manera Con tantas personas que hemos trabajado Y de cada uno de ellos Nos hemos traído un lindo desacuerdo Siempre nos han tratado muy bien Para Paola Tarqui Hola Wilson Saludos Ay se me fue Julio César Gemio Tú estás en Estados Unidos Mira la dicha tuya Que estás por allá Y yo queriendo llegar por allá Pero bueno Saludos hermano De verdad me alegra Que estés por allá Y que también espero Que estés haciendo música Tienes un talento muy lindo Felicidades hermano Para Keila Pica Para Alex Lalo Desde Argentina Ahí está Saludos Para Tuchín Salvatierra Carlos Alberto Ahí está viendo Ahí está viendo La tradición Saludos hermano No me olvido de ti Saludos para Que se llama el tema Para May Machicado Hola Wilson Un poquito del tema Mentira Mentira Que me diste todo En un beso Y que juraste Amarme por siempre Mentira Mentira Para la gente De Barcelona Ahí está Para Natal y Salas Martínez Dice Te amé Esto es Marchete Te amé Te di mi amor Sin maquillaje Amor Que más que amor Fue de gocio Para Nelson Para Nelson Arnés Un abrazo hermanazo Para toda la familia Arnés Para tu señora madre Para tu señor padre Para toda la familia Un abrazo Para Carla Márquez Marqués Por favor Cante el tema Mi amor Sin maquillaje Enseguida Vamos a cantar completito Saludos desde Cochabamba Wilson A ver que día Nos vemos en Cocha Winter Vallejos Un abrazo hermano Para Giovanna Yujra Flores Será un gran honor Estés cantando Para Bani Mamani Quiero En Cochabamba Lo mejor Lo mejor Karen Chris Ugarte Muchísimas gracias Wilson Te amo Amo tu voz Y es humildad Gracias a mí Silvia Hidalgo Hola Wilson Saludos desde La Paz Muchísimas gracias La Paz A mi gente De mi ciudad Del Alto De verdad Anciense esperando La Verbena Paseña Para ver el show A mi mamá Ni lo mejor Sobre el sol Ana María Cardoso Hola Capi Un poquito del tema Pañuelo Blanco Pañuelo Blanco Me diste Pañuelo Para llorar De que me sirve El pañuelo Si tu amor No me de dura Para Ana Carlos Ahí está tu comadre Mi comadre También Para la triple B Ahí está Para Luqui Que no me olvido De vos hermano Gracias Siempre por estar ¿Quién es Luqui Kei? Para Luqui Kei Para Neisa Muchísimas gracias Para Rodrigo Un abrazo igual Para Y para Don Julio De igual manera Para la señora Erika De la discoteca Mar Azul Gracias por siempre Apoyar Para la discoteca Level De igual manera Muchísimas gracias Para Belén Fernández Saludos desde Cochabamba Cochabamba Gracias Cochabamba 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 es realmente Mi medio todo Y estoy muy agradecido Con Cochabamba Ahí es donde Se inicia Mi casera musical Y de verdad Gracias Siempre voy a estar agradecido Con toda la gente De Cochabamba Saludos desde Tupiza Dice Vénganse pronto Por Papazzi Celis Lady Sí Estamos ya En tratativas De estar por Tupiza Por Villazón Hay mucha gente Que lo está pidiendo Saludos desde Misca El mejor sabor sabor Para Sammy Rojas Sammy un abrazo Para Misca Ahí se va el saludo Para Erika Cruz Saludos Susana Arteaga Wilson Cantó un poquito De Márchate Márchate Ya no te quiero Márchate Es lo mejor Ahí está Para Gloria El mejor grupo De cumbia Que escuché En su grupo Wilson Terciales Gracias Para Freddy Bautista Saludos desde Santiago De Chile May machicado Y las muchachitas De La Paz Saludos desde La Paz El 15 Bailaremos con Sabor Sabor Así es Greisa Andrea Estaremos cantando Todas las sesiones Daniel Morales Hola amigas Un gran abrazo Igualmente Daniel Ojalá en algún momento Podemos hacer música juntos Así es que bueno Por lo pronto Gracias por la amistad Por el cariño Que nos tienes A ver Tenemos más saludos Para Ana María Cardoso Para Anabel Torres Pacheco Dice saluditos Igualmente para ti Para Marifá Mi primer amor Cuando niños Nos prometimos Ante una estrella Mientras caía Que linda canción De verdad Ahí dice Ana Cornos Saludos para mi Paolita Dice ¿Dónde estará Paolita? Aquí ¿Dónde está? A ver Aquí estoy Enita Saludos para vos Seguí cantando Saludos De la paz En la auto Felicidades Cantas muy bien Lindo Canta el tema Tú me vas a dejar Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre ti Sobre mí El amor Saludos Wilson Saludos hermano Wilson Saludos Que lindo Esquivel Saludos hermano Igualmente Para Javier Aruquipa Ahí está Javier Un abrazo hermano De parte Sabor Me encanta tu risa Canta caprichosa Ahí está Caprichosa Vanidosa Mentirosa Si eres tú Me tienes tan confundido Que ando herido Por el amor Porque será Que tuvo que ser Tuvo que ser Que te conocí Será que yo Para ser feliz Tengo que llorar Tengo que sufrir Un poco de quien No lloro por amor Para Perú Muy pronto Estamos con Perú Para Sandy Tapia Se ve que está Superando la verbena Ahí vamos a estar A la Noca Beatriz Saludos Para ti también Para Ani Paz Eres genial Manda un saludo Dice Roxana Llanos Que bueno Verlos mismo Creo que pidieron Hay quien no lloro Por amor Quien no lloro Por amor Quien no sufrió Una traición Quien no guarda Que un dolor No, no vivió Para afuera Quispe de esta Argentina Erick Cairo Rocha Saludos Para Ahí se me van Saludos Que haya Haltos mensajes Que están llegando Saludos Wilson Desde el Trópico Entre Ríos A Capella Temita Ah, se me fue El pedido Quien no lloro Por amor Ahí está Saludos Desde Buenos Aires Harold Esteban Altamirano Saludos Desde Cochabamba Mi Cochabamba Que haría Muy pronto Bueno En una hora estoy por Cochabamba Venga pronto para Calama Si, de verdad Queremos ir para Calama Ya hemos estado Alejados bastante tiempo Muy pronto Vamos a estar por Calama Por Antofagasta Por Iquique Por, también Me gustaría estar por Alto Hospicio Israel Junior Para vos Saludos especiales Para Alison Miranda Te queremos En Miss Que hoy Que lindo Gracias Que el tema de Canta el tema De Quien no lloro Por amor Bianca Rodríguez Una más Quien no lloro Por amor Quien no sufrió Una traición Quien no guarda Que un dolor No, no Vivió Eterno Dios Me están pidiendo Ah, ya también Podemos recordar Las canciones Cuando las grabé Cuando estaba En histeria Que lindos recuerdos El año mil Bueno, el dos mil Cuatro, dos mil cinco Estuvimos en histeria Cantando Eterno Dios Porque te quiero mucho Me arrepiento Tantas lindas canciones De verdad Que hoy Que hoy por hoy La gente Los sigue Disfrutando Dos Mari Mendoza Hola Dice Crotildes Hola Wilson Domingo Vanesa Jimena Saluditos Para Mari Paco Condori Para Magali Mary Blanco Saludos desde el alto Gracias mi ciudad del alto Por tanto cariño De verdad Para Karen Euseli A darle con todo Dice Muchísimas gracias De mayor Evelyn Para Evelyn Saludos también Para Evelyn Mayorga Para Lucero Venegas Muchísimas gracias Igual a ti Anita Álvarez Vean Yo me siento Linda igual Son los más Patricia Baltazar Saludos desde el alto Gracias Gracias Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Ni Ane Fabiola Flores El mejor grupo de Bolivia Saludos desde La Paz Los esperamos en La Paz Para deleitar En Sucumbe Eso Evelyn Anel Díaz Saludos y muchas bendiciones Desde Chile Muchísimas gracias Anel De Lina Arnés Saludos también para ti Desde Argentina Dice Marcelo Colque Saludos Ahí está Marcelo Ana Cornos Besitos igualmente para usted Y para toda su familia Cristina Vargas Saludos igualmente para usted Rocío Burgos Saludos Saludos desde La Paz Los esperamos en La Paz Laura Huanca Super amigo Canta muy lindo Dice Gracias Wilson Wilson Cáceres Ahí está mi tocayo Jonathan Ticona A qué hora se van a presentar En La Verbena Estamos programados Para la medianoche A las 12 de la noche Estamos en La Verbena Cantando a toda la ciudad De La Paz Marcha Dice Marchate Ya no te quiero Marchate Es lo mejor Marchate Ya no te quiero Marchate Yo busco amor Sin maquillaje Sin falso traje Un amor que me alivie De tu amor Para José Lito Hola un abrazo hermano Ahí se me fue Gustavo Huanca Un abrazo igualmente Para ti Pañuelo blanco Pañuelo blanco Me diste Pañuelo para llorar De qué me sirve Si tu amor no me ha de durar Verónica Flores Tu pizza Dice Muy pronto por tu pizza Paola Tarquis Saludos Julia Mamani Canta mi primer amor Estoy confundido Si quieren La primera o la segunda Vanemma Vanemma Que lindo Sandra Alvarez Saludos Mil sombras De punata El día Domingo Estuvimos en punata Cantando para toda la gente linda En la boda De Rieni Y Ay se me fue el nombre José En la boda de Rieni y José Estuvimos ahí Y realmente fue un lindo Se encuentro con toda mi gente linda Del Valle Alto María Maitao Saluditos Especiales Para Jimena Gemio Ahí está Para Vilma Chima También saluditos especiales Alejandra Cerón Dice Y tu hijo Alan Alan está en Cochabamba Para Beymar Para Beymar Saludos especiales Para Teresa Garnica Para toda la familia Garnica Saludos especiales Son personas que siempre me han estado apoyando Siempre me han estado brindando su apoyo Para toda la familia Muchísimas gracias De verdad Tengo muchas familias Que agradecer Por tanto apoyo que me brinda A veces me pongo un poco sentimental Recordando a tantos amigos Y de verdad Gracias No tengo otra palabra que decirles Creo que tenemos unos cuantos minutos más Para poder seguir con la transmisión Porque tenemos que retornar a Cochabamba Pequeño motel Dice En un pequeño motel Donde Donde No existe el reloj Esa canción Aldo Luna Igualmente para tu hermano Vanemamani Gracias Desde el alto Para Susan Para Susan del alto Gracias Para Flora Quispe Jiménez Que felicidad Que felicidad Igualmente Tu amor Tu amor Estoy en el aeropuerto Tu carisma La verbena La verbena Hermano Gracias Gracias Y no me voy a cansar De agradecerte Por todo el cariño Que es final Para Dante Ramírez Ahí está Saludos Dice Me encanta tu música Para David Alvarez Para Giovanna Carlos Carlos Un abrazo Para todos los colegas Músicos Que están ahí Muchísimas gracias Siempre por el apoyo Tengo muy buenos amigos Que siempre están echándome Porras Dándome su palabra De aliento Así es que Gracias Para Dante Ramírez Dice Muchísimas gracias Igualmente Dice Saludos Felicidades Para Betty Tamayo Los últimos saluditos Vamos a ir Leyendo Para San Ignacio Saluditos Bueno A propósito Este fin de semana Nosotros estamos El día Viernes En la Serenata Acliza El día Sábado Estamos en Guayaramerín Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Estamos en la Ciudad de La Paz Como ustedes saben Se viene la Festividad de la Virgen del Carmen Ahí en la Ciudad del Alto Entonces Vamos a estar Con muchas presentaciones Y yo Muy agradecido De verdad Con toda la gente Que nos hacen Partícipe De cada uno De sus eventos Gracias Ahora me encuentro En la Ciudad de La Paz Gracias Mi Ciudad de La Paz Gracias Mi Ciudad del Alto Muy agradecido Con ustedes También Cochabamba Gracias Cochabamba A mi medio Todo Cochabamba Gracias Cochabamba Gracias Oruro Gracias Puntosí Gracias Sucre Gracias Santa Cruz Gracias Covija Hemos estado En todas Esas lindas tierras Cantando Y alegrando A toda la gente Que gusta De nuestra música Bueno Ahora si Ya tengo que Dejarles Porque Creo que Ya me están Llamando Ya tengo que Abordar El vuelo Así es que Para mi Ha sido Un placer Enorme Poder haberme Contactado Con cada uno Con cada uno De todos Recibiendo Sus saluditos Y Que más Decirles Gracias Nuevamente Gracias Bolivia Por todo El gran apoyo Que me están Dando Y bueno Yo siempre Voy a ser Bien agradecido Y voy a Acatar siempre Los consejos Que me dan Siempre manteniendo La humildad Perseverando Y haciendo Lo que me gusta Es cantar Y alegrar A toda la gente Que gusta De la música Del grupo Sabor Sabor Muchísimas Gracias Bendiciones Para todos Ustedes Y bueno Pues también De igual forma Yo les deseo Bendiciones Y adelante En cada uno De sus proyectos Que ustedes Tenga Me tengo que Despedir Entonces Muchísimas Gracias De verdad Para Lucho Condori Ahí está Lucho Condori Siempre Apoyando A todos Los artistas A todos Los músicos Bolivianos Personas Como ustedes Así necesitamos De verdad Bolivia Necesita Más gente Que apoye Al talento Boliviano Ya sea En el género Bueno Bolivia es Bien diverso En su música Así que Hay que apoyar A cada A cada ritmo A cada género Hay muy pocas Personas Que apoyan Pero si Hay muchas Personas Que critican Eso es lo que No queremos Queremos personas Más que nos Que nos alienten A seguir adelante Ya Así que Muchísimas Gracias Luchito Y hay otros Amigos También Como que Nos van Apoyando No me voy A olvidar De J J F Bueno Juan Cope Para vos Hermano Hay muchas Pero para don Emilio Álvarez Álvarez Igual Hay personas Que hace muchos Años Que nos van Apoyando Para el señor Centellas Hace poco Estuvimos en su Matrimonio Para mi amigo Ariela Yancodija Que son Las personas Que siempre Están Pendientes Nosotros Quiero No quiero Olvidar De nadie Pero si Me está Olvidando De verdad Mil disculpas Estoy un poco Por ahí Nervioso No siempre Hago este Tipo De Transmisiones Así es que No sé si lo voy A hacer seguido O no sé Ustedes Díganme Porque a mi Me encanta Poder recibir Sus palabras De aliento Pero también Si hay una Crítica sana Ahí Háganmelo saber En realidad Yo estoy Presto para Escuchar Todo lo que Venga de la gente Que ayude A construir Mi casera Que me ayude A llegar Más allá Donde estoy Así es que Yo no me siento Para nada Que estoy en la cúspide Al contrario Estas cosas Que se me van dando En el camino A mi me impulsa A seguir adelante Si hay una Crítica por ahí De seguro Que también A mi me va A ayudar A crecer más A corregir Los errores A poder Seguir Creciendo Como grupo Sabor Sabor Lo que siempre Nosotros decimos Es que queremos Tener un grupo Representativo De Cochabamba Bolivia Para toda Bolivia Y más allá De las fronteras Que Podamos hacer Un buen papel A cada grupo Que nos pueda visitar Del exterior Porque La gente de Bolivia Creo que siempre está Bueno, está acostumbrado A admirar Lo que viene de afuera Pero nosotros Queremos ganarnos Su admiración Como grupo Cochabambino Como grupo Boliviano Así es que Con su apoyo De ustedes Yo creo que Lo vamos a lograr Y Nada más Por ahí estoy hablando De cosas que no debo hablar Pero bueno Son cosas que siento Y estoy muy emocionado Muy contento Porque no siempre Se me vienen Buenas cosas Pero hoy sí Es un lindo día Para mí Regreso Contento a Cochabamba Porque hoy me invitaron Los de Ministerio de Cultura De la Paz Para formalizar Mi presentación En la verbena A la tradición De la verbena Mi carrera Y ya les puedo decir Un abrazo Gracias